Oración diaria de la mañana por los hijos En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado, muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día, resucitó de entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí, ha de venir a juzgar a vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén Oración al Espíritu Santo por los hijos Hermoso Espíritu Santo de Dios Tú eres nuestra esperanza en medio de caminos difíciles Y eres quien nos sostiene en las dificultades Es por todo esto que quiero dejar a mis hijos frente a tu sagrada presencia Oh amado Espíritu Santo de Dios Aunque en su juventud quizás presenten diferentes tentaciones Te pido que puedas frenar sus pies de hacer lo malo y que sean mis hijos Menciona sus nombres Formados por ti como personas de bien Son muchas las adversidades que sufren los que no te conocen Mas los que claman a tu nombre nunca serán avergonzados Sean cubiertos cada uno de mis hijos Por tu sangre preciosa Y que en medio de cualquier problema Puedan recibir tu Santo Espíritu Espíritu de instrucción y de obediencia Para seguir el consejo de nuestro Señor Jesucristo Amado Espíritu Santo Toma el control de cualquier rebeldía Desobediencia Desobediencia Y en general Cualquier comportamiento que no provenga de ti Para que puedan tener un carácter conforme al tuyo Y sean mudados de su vieja naturaleza Amén Cita bíblica de la armadura de Dios Efesios 6 10 18 Por lo demás Fortalezcanse en el Señor Y en el poder de su fuerza Revístanse con toda la armadura de Dios Para que puedan estar firmes Contra las insidias del diablo Porque nuestra lucha No es contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los poderes de este mundo de tinieblas Contra las fuerzas espirituales de maldad En las regiones celestes Por tanto Tomen la armadura de Dios Para que puedan resistir en el día malo Y habiéndolo hecho todo Estar firmes Estén pues firmes Ceñidas su cintura con la verdad Revestidos con la coraza de la justicia Y calzados los pies Con la preparación Para anunciar el evangelio de la paz Sobre todo Tomen el escudo de la fe Con el que podrán apagar Todos los dardos Encendidos del maligno Tomen también El casco de la salvación Y la espada Del espíritu Que es La palabra de Dios Con toda oración Y súplica Oren En todo tiempo En el espíritu Y así Velen Con toda perseverancia Y súplica Por todos los santos Palabra de Dios Te alabamos Señor Amado Dios Gracias por este nuevo día Que sin duda Será mejor Y diferente Al de ayer Hoy confiaré Y aceptaré Los planes Que tú tienes Para mi vida Porque tú eres bueno Y siempre me llevas Por caminos de bienestar Y bendición Amado Dios Permite que este día Sea un día De triunfos De esperanzas Y de alegrías Por favor Asísteme en la fragilidad Protégeme De todos los peligros Que pasamos Durante el día Y sosténme Firme con tu amor Señor Te suplico Que ilumines Con tu bendita luz A mis hijos Y guía el camino Por donde ellos Deban cruzar Y salvaguardes Su vida Y también La vida De mi familia Por favor Protege los lugares Donde entraremos Y también Los lugares De donde saldremos Guía cada una De nuestras actividades Y todo aquello Que hoy emprendamos Te pido Que nos des sabiduría Para tomar Las mejores decisiones Valor En medio De las pruebas Fe Para alcanzar Cada una De nuestras metas Y bondad Para todas Nuestras acciones Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Dios te salve Dios te salve Padre 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 Dios te salve Amén Padre Dios te salve Padre Dios te salve Amén Oración final Amado Señor Te doy gracias Por permitirme en este momento Orar por mis hijos y te suplico que los protejas de todo mal, que seas tú un escudo alrededor de ellos, que sean libres de peligros, de personas con malas intenciones, malas palabras y mala reputación. Señor, que tus ángeles cuiden a mis hijos, protégelos de toda enfermedad o virus del ambiente, que haya un cerco protector donde quiera que vayan, cuando entren o salgan del hogar, sean bendecidos, cúbrelos con tu preciosísima sangre que derramaste en una cruz por nuestra salvación. Señor, que mis hijos busquen hacer lo que es correcto, que sus pies no los lleven a lugares de maldad, guarda sus mentes de necedades, de malas palabras, de planear el mal contra otros, líbralos de vivir en falsedad y en mentiras. Te doy gracias, amado Señor, por amar a mis hijos y por escuchar mi humilde y sencilla oración. Con todo mi corazón, te alabo y te bendigo, porque eres mi Dios y mi Salvador. Amén. Te invito para que le des manito arriba a este video de oración, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita. Escribe tus intenciones aquí abajo en los comentarios, para que toda nuestra comunidad misionera predicadora pueda orar por tus intenciones. Dios te bendiga.